Hay trabajos que se proyectan con tanto amor y dedicación que tienen el don de hacer brillar a las más oscuras, silenciosas y enormes salas de conciertos. Hay trabajos que se hacen desde lo más profundo del corazón. Trabajos extraordinarios que hacen del mundo un lugar mejor. Somos los lugares que nos unen, la gente que nos rodea, la música que compartimos. Somos la orquesta de todos.